Buenas noches televidentes, gracias por viajar más para Canal 22 para transmitir el segmento aquí Gracias por ver el vídeo, gracias por ver el vídeo, gracias por ver el vídeo 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 Y lo que nos explica fue Santa Escritura Gracias por ver el vídeo Nos explicaba Gracias por ver el vídeo 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 Lo está salvado Lo está salvado Quien que llame el nombre de Jesús Lo está salvado Así que es el poder de recibir Cristo 5141 Teotro viaja a perspectiva Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo